Música Vamos a danzar Carnaval Jusquemo en Sara Raimi Huancaro de Rombuero 2022 Música 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 Una sentadita, una paredita, una zuncadita, una zuncadita, y el que no lo hace, mejor que se vaya, y el que no lo hace, mejor que se vaya a su casa. ¡Veos carnavales! Te dirá, te dirá, mi corazóncito, te dirá, te dirá, mi corazóncito, cuando yo me vaya, cuando yo me ausente, cuando yo me vaya, cuando yo me ausente. Una sentadita, una palomita, para mí no falta, una palomita, para mí no falta, una palomita. Así se baila, así se goza, así se goza, así se goza, así se baila en Guaro, en Zara Raimi. Estoy vacunando, la siguiente decir, estoy vacunando, la siguiente decir, te pongo al hombro, te pongo al hombro, te pongo al hombro, te pongo al hombro. Yo soy enfermera y de buena pinta, yo soy enfermera y de buena pinta, esta es tu vacuna, esta es tu vacuna, esta es tu vacuna. ¿Qué vacuna se doble una, señor alcaldes, porque está preocupada el alcaldes, la vacuna se doble, dice, qué vacuna se doble. ¿Qué vacuna se doble una, señor alcaldes, la vacuna se doble una, se doble una vacuna de COVID-19? Carnaval o micrón, que ya te vas pronto, carnaval o micrón, ¿por qué no te llevas corruptos y locos? Porque solo piensa, solo en sus bolsillos, mientras que mi pueblo, sufre su desgracia. Que vacuna se doble una, para poder, esta es tu vacuna, me ayuden aynar. Malaña, alcanza niña, y la que cae el Vidal. ¡Churad, muy duradcha! Malañata, chuzucuy, carnaval, jacheita, apamorite, carnaval, viruta, chuzucuy, porque te vas a cortar. Carnaval, por favor, carnaval, te crees y se levanta, o alto, salinos. ¿Por qué no te quedas una semanita? ¿Por qué no te quedas unos ocho días?